Expusimos sobre Gaudí, el cual estuvimos estudiando sobre él, imitamos muchas de sus técnicas y en este momento hemos traído obras en relieve y bueno, como podrán ver es muy diversa y con muchos colores, muy gaudiano. Gladys, aprovechando y lo mencionaba recién, ayer tuvieron la inauguración del mural imponente en homenaje a Lara San Juan, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Cómo vivieron ese momento? Y bueno, el trabajo, describinos brevemente cómo ha sido. Sí, mira, el trabajo fue muy fugaz, se dieron las cosas muy rápidamente, se dio todo muy como mágicamente, cosa que nos alegró y nos llegó, la verdad que fue muy emocionante, nos llena de satisfacción y bueno, realza realmente la tarea que esta gente está haciendo por nuestro territorio y por nuestra soberanía, que es poco reconocida y la verdad que sufren un montón las familias, así que al venir uno de los allegados, a uno de los chicos, la verdad que nos hizo ver otra parte que nosotros no conocíamos, que es lo que sufren los familiares. por medio de la pasión que es la que nos llevó a nosotros con el mosaico, poder plasmar en esa pared tan importante y a la vista de todo el mundo, un mural que tiene 30 metros cuadrados. La verdad que lo hicimos con mucho amor, con mucha vocación y con mucho sentimiento. Fue algo inspirado en el trabajo de Gaudí, en volumen, en movimiento, que es lo que tiene, es algo que hemos estudiado este año en el taller, además yo soy también integrante de otro taller que es grabado, así que también tengo muestras de grabado, pero en particular vengo a mostrar mi obra de Gaudí, que es inspirado en él, que lo trabajamos este año, lo fuimos estudiando y bueno, nos fascina Gaudí, así que es como nuestro maestro. ¿Qué se encontraron al estudiar Gaudí? ¿Qué característica tiene su obra? Y en particular es todo, lo que él hacía era todo muy manual, no usaba herramientas, era todo, él le llama el trancadis. ¿Cómo ha sido el grupo de trabajo durante este año en el taller de mosaiquismo? Hermoso, la verdad que ha sido, somos 40, más de 40 mujeres, somos muy buenas compañeras, ha sido un grupo hermoso, además después hemos estado trabajando con el Aras, así que no, la verdad que ha sido un equipo fantástico, obviamente con Carolina al mando, pero muy unidos.